¡Ale, chaval! ¡Chau! ¡Mario, chaval! Ese que va por ahí caminando Ese que me lo quita y me está matando Ese que va por ahí caminando Ese que me lo quita y me está matando Me sube la atención, pero mi corazón volviendo Cuando yo lo veo sentado en el balcón Me sube la atención, pero mi corazón Cuando yo lo veo sentado en el balcón Y cuando yo lo veo no me puedo creer Ese muchacho a lo largo y veré Yo veo por mi casa todos los días caminando Ese que va por ahí me está matando Ese que va por ahí caminando Ese que me lo quita y me está matando Ese que va por ahí caminando Ese que me lo quita y me está matando Ese que me lo quita y me está matando Ese que me lo quita y me está matando Y ese que me lo quita y me está matando Ese está más por ahí, ese que va por ahí Ese que va Ese que va por ahí, caminando Ese que va por ahí, me gusta, me encanta Ese que va por ahí, todo lo quiero para mí Ese que va por ahí, ese que va por ahí Ese que va por ahí, caminando Ese que va por ahí, caminando Desde que vas, corre caminando Desde que me olvida y me está bajando Desde que vas Desde que vas